Música Estamos llevando una sonrisa hasta nuestros niños del corregimiento de La Habana Esta hermosa bicicleta que ustedes ven aquí Una bicicleta Tundra, dice aquí Logi, Tundra Optimus Viene de parte de la familia de Olga Lucía Rodríguez y familia, mire ahí está Ellos nos donaron dos bicicletas Una la dejamos en el corregimiento del placer, doña Olga Lucía Rodríguez y familia Y la otra la vamos a dejar aquí en el corregimiento de La Habana Pero en manos de dos niños ¿Por qué dos niños? Porque queremos es el compartir ¿Cuál es su nombre? David Julián ¿David Julián qué es? Villada Cardona ¿Cuántos años tiene? Trece ¿Y usted cómo se llama y cuántos años tiene? Ya ando en Villada Cardona y tengo doce años ¿Por qué la bicicleta para ustedes dos? ¿Por qué la quieren para los dos? Para compartir y montar Exacto, ¿y dónde estudian ustedes? Acabamos de pasar a sexto ¿En qué escuela? ¿Dónde quedan? En Alaska En Alaska ¿Y cuántos se echan de aquí para allá? ¿Se van en bus a pie o en qué? En bus En bus, miren en la cámara, en bus Entonces ahora se pueden ir en bicicleta, ¿verdad los dos? ¿Sí? Sí Bueno, envíemele un saludo de agradecimiento a la gente que le ha obsequiado la bicicleta Gracias Olga Lucía Muchas gracias por adornarnos esta cicla que es muy hermosa Quiero que alguno de ustedes la monte y siga de aquí pues Un saludo a doña Olga Sí, a doña Olga le dieron un agradecimiento ¿Cuál de los dos la va a montar? El uno la monta y el otro lo lleva Vamos a ver Un poquitico Vamos a bajarle ¡Eso! Ahora sí nos estamos entendiendo Vamos a ver ¿Los dos saben manejar? ¿Los dos saben manejar? Sí, bueno ¿Sí? Eso Vamos a ver ¡Eso! Ahí está Ahí está, ahí está más enredado Ahí está Ahí está Regresa, regresa, regresa Ahí viene, mire, vea, se fue Él cogió rumbo Cogió rumbo ¿Sí? Ah, mire, vea Esto es bueno Venga ¿Y esto? Venga, aquí, aquí paradita, aquí nomás Aquí, mire Ay, esto es para el ejercicio de tu mami y de usted también Porque los dos queremos que la gente haga ejercicio Buenas, ¿cuál es su nombre? Yurani Valencia ¿Y en qué sector estamos? En La Habana El corregimiento de La Habana ¿Y la niña cómo se llama? Hasblady Sierra Y le dieron regalo, mire Sí, señor Nuestros benefactores nos dijeron Yo quiero que le entreguen Esta, esta es una pelota para hacer gimnasia Sí, sí ¿Sí? Nos dicen que es para masajes, para gimnasia deportiva Bueno, una serie de actividades que usted puede realizar Nuestros benefactores dicen Entréguemele a alguien de la comunidad de La Habana Y ustedes tienen aquí donde hacer deporte, ¿no? Sí, señor, tenemos una cancha muy buena En el momento está muy buena Ahí podemos hacer el ejercicio Me dice que esta es para sentarse Ensayemos a ver si resiste con su peso Vamos a ver No, por favor, espera que la mamá se siente Vamos a ver Y usted puede es que brincar y... ¿Cómo se siente? Muy bien, claro Denle los agradecimientos a las personas de Buga Muchas gracias a todas las personas que colaboraron En darnos estos detalles Y una feliz Navidad Muchas gracias por darme mi regalo Eso es, esto se llama compartir en Navidad Con la familia, con los niños, papá, mamá, sacerdote Como dicen de la parroquia también Apoyándonos y acompañándonos en esta campaña De hacer sonreír un niño en Navidad Música Música Es bonito compartir y llevar sonrisas En Navidad especialmente Hasta nuestros niños de la zona rural ¿Cómo le llamó usted? La piel ¿Y cuántos años tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete años Siete añitos Pero mira esta inocencia de nuestros niños Y nos llena de emotivo y de alegría Este hermoso juguete Es un juguete que se mueve Tiene movimiento, mire Uno le hunde aquí y oiga Es un monoplaza de Fórmula 1, mire Vea, aquí le mandan los bugueños Para que usted juegue en Navidad Dígale gracias al bugueños Gracias Con mucho gusto Y continuamos Arles La única papelería La única papelería y juguetería Nos envía estos tractores, mire Mecedores Lo convertimos en un tractor Pues de verdad Se hace esto Esto como que lo cogen así Lo voltean aquí Lo aseguran Y entonces la mamá Ahí tiene el freno Ahí tiene el freno Tiene freno y todo Gracias a la papelería única A única y juguetería Por hacerle sonreír los niños en Navidad Aquí en la zona rural Este es una base parte del programa social De las diferentes entidades Almacenes y el comercio Empresarios de UGA Que se vinculan Que hacen su aporte Sin mirar a quien Ni siquiera saben donde Y nosotros Con el buen gesto Y la voluntad de ellos Lo traemos hasta la zona rural Para que quede en las mejores manos del mundo Que son las de los niños y las niñas Y lo que nosotros hacemos Únicamente es la mensajería Somos los mensajeros Es correcto Solamente somos mensajeros Ahí está Haciendo sonreír Un niño en Navidad Desde el sector rural De Guadalajara de UGA Ese precioso niño Yo me muero por él Sus ojitos me encantan Su boquita también El padre le apodicia La madre mira en él Y los dos extasiados Contemplan a que el ser Contemplan a que el ser Corregimiento de La Habana Haciendo sonreír Los niños en Navidad Pero esta vez Queremos compartir también Con los padres de familia De este sector Venga Vamos a ver Quien se ha hecho acreedor A los mercados Que vamos a entregarles Mire Es que pesa por Dios Que tanto trae Como una tonelada Hay media Por Dios Esta vainilla tiene como Tonelada y media Juliana Acuña Y el club de patinaje Que ellos regentan Hay de todo Mire Hay arroz Hay enlatados Hay aceite Hay lentejas Hay bríjoles Hay garbanzos Hay pasta Hay de todo Y pesa mucho Y hay otra manito Hay otra manito Que le ayude a él Hay otra manito Venga Mírame la cámara Y dígame ¿Cuál es su nombre? Hernando Don Hernando ¿Pesa o no pesa? Pesa, sí ¿Y la señora? Sandra Patricia ¿Usted es la esposa? ¿Pesa el matrimonio O pesa el mercado? Todos Enviémosle Un saludo a los bugueños Por este mercado Muchas gracias O yo Por lo que nos trajeron Ah bueno Feliz Navidad Para todos ustedes Vea Sigamos Sigamos Pesa el mercado Oiga ¿Pesan los mercados O pesa el matrimonio? ¿Cuál de los dos pesa más? Todos dos pesan Pesa más Digámosle a los bugueños ¿Pesa el matrimonio O pesa el mercado? El mercado Pesa mucho ¿Y el matrimonio? Pues tiene que trabajar mucho Para tener mercado Enviémosle un saludo De Navidad a los bugueños Feliz Navidad Y muchas gracias Por venir a visitar Y también les regalo A los niños Estamos muy agradecidos ¿Y yo? Bueno Muchas gracias A todos ustedes Amables televidentes Esto se llama Compartir en Navidad Porque Señal Buga Televisión También hace sonreír Los niños Y los adultos Nos vemos en Navidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!